Erick Rubin deja la casa de Andrea Legarreta tras el escándalo con Mónica Noguera. Erick Rubin confirmó que después de su separación de Andrea Legarreta, por fin dejará la casa en donde vivieron por más de 20 años. Este anuncio surge días después de que se corriera el rumor de que el cantante de Timbiriche tuvo un romance con Mónica Noguera, a quien señalaron como la causante de su distanciamiento con la conductora del programa Hoy, información que desmintió la propia pareja y hasta la presentadora de Imagen Televisión. Hace un par de días, el intérprete de Princesa Tibetana dio una entrevista para el programa de primera mano en el que tocó diferentes temas, desde su participación en el musical de Vaselina hasta la polémica que vivió en días recientes, en donde se dijo que su relación con Andrea Legarreta había terminado por una infidelidad con Noguera. Sin embargo, el cantante lo desmintió y defendió a la presentadora, de 52 años, quien es una de sus grandes amigas. Durante la conversación, Rubín dio a conocer que por fin dejará de vivir con la conductora de hoy, pues desde que anunciaron su separación aún residían en la misma casa. El intérprete, de 52 años, declaró que esto se debió a una serie de circunstancias, como por ejemplo, la inesperada muerte de la madre de Andrea, la señora Isabel Martínez, por lo que decidió quedarse junto a ella y sus hijas, Mía y Nina, para ayudarlas en su duelo. El cantante recordó que el dejar su casa con Legarreta es un ejercicio que les recomendó su terapeuta, esto para que descubran hacia dónde va su relación después de 20 años juntos. Explicó el cantante, quien admitió que es un proceso complicado, sin embargo, actualmente se encuentran mejor que antes. No es fácil, es un proceso doloroso, pero que, de entrada, nos ha servido porque creo que estamos mejor ahorita que antes, entonces, confiar en el tiempo, que todo es perfecto, y darnos cuenta dónde estamos parados como pareja porque hay un gran amor, dijo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.